Fue un poco también triste, por un lado, porque fue, bueno, es nuestro último año y perdimos muchas cosas que podíamos haber disfrutado, pero por otro aprendimos igual, creo yo, aprendimos muchas cosas también. ¿Qué es lo que por ahí creen que aprendieron? ¿Qué les deja esta pandemia, estos primeros meses, y bueno, ahora en este tramo? Yo creo que una de las principales cosas que aprendimos este año fue adaptarnos, adaptarnos a esta nueva manera de dictar las clases y bueno, de adquirir los conocimientos también, porque no es solamente dar una clase o presenciarla, sino hay que seguirla también de forma virtual, como para lograr comprender. Exacto. ¿Les fue complicado, les resultó complicado al comienzo, después se fueron como adaptando? Ustedes como jóvenes tienen como un manejo diferente de las tecnologías a lo que lo tienen los adultos, y nosotros los adultos pensamos que la tienen re clara, pero por ahí, ¿cómo lo vieron? Yo, por mi parte, yo me adapté rápido, por suerte, no fue muy difícil seguir, hacer las tareas, entregarlas, conectarme, eso como de, lo tomé bien. ¿Y en el ida y vuelta, por ejemplo, Jazmín, con los profesores? Bien, también, tuvimos un seguimiento, o sea, normal, como siempre, obviamente nos contactamos mediante WhatsApp o las redes, pero bien, también. ¿Cede? Sí, yo creo que no costó adaptarse a lo que es la modalidad virtual, sí a lo que son los aprendizajes virtuales, bueno, a mí un poco, porque por ahí, vos estando en tu casa, tenés otras distracciones que quizás cursando en el ámbito escolar no, y por ahí, los horarios que uno maneja, o que manejamos en las clases, son diferentes a los que tiene la familia, entonces por ahí costó adaptarse a eso, digamos. Pero, no, en cuanto a lo que es, lo que es car room y manejarnos con los profes como si estuviéramos en la escuela, no, yo creo que el contacto que tuvimos nosotros fue buenísimo, la verdad. La particularidad que tienen ustedes como institución educativa es que, bueno, tienen la parte de taller también, ¿no? Que más allá de que se maneja lo teórico, práctico, lo práctico en esta virtualidad, ¿lo pudieron hacer desde la casa o no directamente? Y lo de los talleres, no. Sí, la parte teórica. Eso sí, pero la práctica no. Es muy complicado. Sí, fue un año bastante atípico para eso, digamos. Es como que, lo que es la parte teórica, lo pudimos ver, yo creo que la mayoría, sin mayores inconvenientes. Y la parte práctica, bueno, hay compañeros que sí pudieron ver algo, y hay compañeros que no, digamos, porque en este margen de pandemia tuvimos un gran porcentaje de los compañeros que estaban realizando trabajos particulares, más allá de que no hayan habilitado lo que son las pasantías, hay varios que estuvieron, digamos, haciendo ese tipo de prácticas. Si bien es fuera del ámbito escolar, es experiencia que uno tiene, digamos. Exacto. Bueno, ustedes hoy por hoy ya empiezan a pensar en el 2021, seguro están eligiendo qué carrera continuar. En este sentido, ¿están con mucha incertidumbre, o ya tienen definido el futuro del año que viene? No, yo tengo decidido ya, por suerte, me decidí temprano. ¿Qué vas a estudiar, Jasmín? Ingeniería ambiental. Bien. ¿Para eso seguramente vas a tener que movilizarte a otra ciudad, o cómo lo vas a hacer? Claro, sí, a Santa Fe, aquí está. ¿Y Fede, vos? Ingeniería mecánica, tengo pensado seguir también en Santa Fe. A pesar de todo esto, los veo con, digamos, con ganas de tener un 2021 con los proyectos que ustedes venían pensando, sin bajar los brazos, o sea, eso es un buen indicador, ¿no? ¿No? Sobre todo, bueno, para ustedes, pero también para todos los chicos que están pasando por la misma situación de ustedes. Sí, yo creo que sí, que más allá del año, de la situación, digamos, de este año, al principio es como que todos nos replanteamos un montón de cosas, me parece, tanto en lo personal como en el ámbito escolar, y de trabajo algunos también, pero es como que a esta altura del año ya todos lo tenemos bastante asumido y la seguimos remando, cada uno como puede, ¿no? Seguro. Ustedes ya transitaron seis años en esta misma institución, en la escuela técnica, un poco, Jazmín, ¿qué les deja la escuela en sí, además, bueno, del trabajo y de la posibilidad de acceder al estudio en esta modalidad? ¿Qué les deja? Y muchísimas cosas, nosotros aprendimos un montón desde el primer año, bueno, obviamente se dice que tenía una de las más difíciles, pero más allá de eso, nos dieron el hábito del estudio, que eso es muy importante. Tanto estudio en esta escuela nos va a ayudar un montón, y eso es buenísimo. Seguro. Y con los compañeros, este año, ¿cómo se comunicaron? Estuvieron, digamos, conectados desde distintas maneras? Sí, bueno, todo virtual, lo primero todo, también, por las redes, así, si teníamos que hacer un trabajo también, videollamada, y bueno, después ya que se habilitaron un poco más las juntadas. Claro, claro, el contacto, ¿no? Lo presencial es lo que les faltaba. Y emocionalmente, ¿qué se comentaban en los grupos, al principio, ahora? Y nosotros, cuando empezamos, cuando empezó la cuarentena obligatoria, justo íbamos a hacer nuestra presentación de chombas, así que eso fue, creo que lo peor, que, no sé, la tristeza, porque nosotros estábamos muy entusiasmados y todo, y bueno, decíamos a ver si lo íbamos a poder hacer, y no se pudo, después, bueno, el picnic tampoco, un montón de cosas perdimos, pero más allá de todas esas fiestas, o sea, eso festejo, también nuestro último año escolar, poder disfrutar en la escuela sería. Exacto, ¿se pudieron sostener un poco entre ustedes, con, qué sé yo, con las videollamadas, con levantándose el ánimo unos con otros, o no, o no pudieron? Sí, obvio, nos acompañamos siempre. Sí, yo creo que sí, tenemos un grupo bastante unido, digamos, es como que las horas que convivimos ahí adentro durante los seis años, es como que te generan un vínculo bastante fuerte, no solamente con los compañeros, pero con algunos profesores también, que, sí, la verdad que, yo creo que sí, se logró bastante la contención entre nosotros. Y quería recalcar, por ahí cuando vos le preguntabas a Jazmín, qué te deja la escuela durante estos seis años, más allá de las enseñanzas y los ámbitos que uno adquiere, los valores. ¿Y cuáles son esos valores? Tenés el compañerismo como principal, digamos, porque con el tiempo que uno convive ahí adentro, es lo primero que uno adquiere. Ya sea desde compartir un paquete de masitas, hasta ayudarse en algo que uno no entiende, tanto en los talleres, en los trabajos prácticos. Y ustedes, Fede, ¿cuántos son en el grupo en total que egresarían? Algo de 30, dame una mano, Jazmín. Somos 30 por ahí, somos muy poquitas. Más o menos. Vieron que estos días en las redes sociales hay una fuerte insistencia en los padres, en las familias, que, bueno, le están pidiendo al gobernador que se habilite, que se haga un encuentro, por lo menos un acto de promoción al aire libre, con todos los cuidados, con los protocolos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que estaría muy bueno poder cerrar el ciclo lectivo del 2020, de alguna manera, en el año vigente, no cerrarlo el año que viene, como escuché una de las versiones, en realidad, porque se dicen tantas cosas que por ahí uno no sabe qué pensar ya, ¿no? Pero me parece que sería lo ideal, porque el siguiente año hay un montón de alumnos que siguen con otras cosas, ya sea carreras, trabajos. Bueno, nosotros tenemos un compañero que también se va del país y, bueno, es como que te frena toda la vida, digamos, tener que esperar, así sean tres o cuatro meses del año que viene, para poder egresarte, por decirlo de alguna manera. Decíamos con las chicas del Colegio Corazón de Jesús, bueno, uno trata de escuchar la palabra de todos, ¿no? De que ustedes van a quedar en la historia, digamos, de la humanidad también, si se puede decir, porque esto fue algo que nos atravesó, que nunca había pasado, y que, bueno, lo tuvieron que transitar, lo hicieron muy bien, eso hay que rescatar como adulto, rescatar de la manera en que ustedes llevaron toda esta situación adelante, no bajando los brazos, y, bueno, teniendo de alguna forma que resignar a algunas cosas, ustedes me lo están diciendo, pero, bueno, también ganaron otras, y eso se valora muchísimo, así que esta es una manera de renderles a ustedes un pequeño homenaje, que dándole la palabra que tanta falta hace hoy por hoy en esta sociedad, para que puedan expresarse, y, bueno, puedan decir lo que sientan, así que les dejo el micrófono abierto para que cierren con algún mensaje, a sus compañeros, y si lo quieren hacer. Bueno, obviamente, agradecerles porque fue seis años, todos juntos, y, obviamente, como dijo Fede, se comparten muchos momentos ahí en la escuela, además de toda la materia, compartimos muchos mates, todas las tardes, desde la mañana hasta la noche, y, bueno, muchas cosas se viven, y eso se genera una amistad muy linda, un vínculo muy lindo, que, obviamente, siempre lo vamos a recordar toda la vida. ¿Y ahí Fede? Sí, creo que rescatar principalmente eso, los vínculos que uno genera con los compañeros en todo el tiempo que comparte adentro, ya sea desde los mates o el café que uno toma a las ocho de la mañana, hasta las peleas que a veces uno vive a las once y media, no solo por irse antes o por terminar un examen y poder retirarse, retirarse la conducta, porque en los primeros años es algo dificultoso adaptarse entre, ahora somos 30 en total, pero cuando arrancamos éramos alrededor de 90, no es fácil convivir entre todos, digamos. Pero bueno, rescatar eso, yo creo, los buenos momentos que se comparten, y no solo adentro de la institución, sino después cuando uno sale, porque, bueno, los primeros años cuando uno sale a las seis, seis y media de la tarde, si había que hacer alguna tarea, algún trabajo, o simplemente seguir tomando mates, estaban todos dispuestos a seguir.